Justicia, ¿no? Y justicia en ambos sentidos. Justo estaba, este, digo, en el último video que saqué, es de Cicerón, que habla de que para los griegos justicia es distribución correcta de los recursos, lo que dice Jimena, pero para nosotros los romanos decían Cicerón, justicia se trata de libertad, ¿no? Que es esto que hasta acá, ¿no? Lo que las neurotecnologías están amenazando, lo que está en peligro. Entonces, este, bueno, el chiste, bueno, el chiste de lo que yo quiero hacer es justo usar este enfoque para garantizar, ¿no? Igual que se puede utilizar para medio ambiente. Por acá tenemos una pregunta. Mira, desde la óptica, un poco que siento que estabas haciendo la plática, toda la parte del Estado, vemos que está subsumida a la parte económica. Por el otro lado, yo siento que estamos súper rebasados. Es decir, dejar pensar que el Estado o los Estados puedan hacer algo frente a esta tendencia de globalización, lo que nos encontramos es que efectivamente el ejemplo más inmediato que tenemos con toda esta crisis sanitaria, que es lo que pasó, todos los derechos, todas las leyes, todas las constituciones, va abajo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, dejar un poco el camino a esto me parece un poquito inocente, ¿no? Creo que sí tendríamos que buscar, es decir, porque lo que no se observa, lo que para mí, lo que intuyo, es un poder de control, es un poder de dominio que ya nos tiene absolutamente rebasados y por todos lados, no solamente medios de comunicación, celulares, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que la búsqueda de alternativas, porque efectivamente el futuro parece muy negro, esta forma o este absoluto control que parece estarnos acechando, tiene que buscar otros mecanismos, ¿no? Y aquí me parece que, por ejemplo, la posibilidad de, o las propuestas de Greenberg, creo que tienen mucha riqueza para poder efectivamente sacudirnos de esto. Vayamos a un ejemplo que yo me imagino muy concreto. Este asunto de poder eliminar la comunicación a través de tecnología, a través de aparatos. Si puedes tener una comunicación efectivamente cerebro a cerebro, eliminando todos estos aparatos, imagínate el golpe que no va a ser para el sistema, justamente a la hora que nos podamos comunicar, no solamente unos con otros, sin necesidad de esos aparatos, sino tener una comunicación global, ¿no? Entonces, eso sí efectivamente sería un super golpe, y no estamos hablando ya de agarrar las armas y este... Y no, estamos hablando de efectivamente desarrollar estas capacidades que bien propone Greenberg, y que realmente nos podrían poner en una situación en la que nos dejáramos, pienso yo, de efectivamente estar pensando que el Estado podría hacer algo que... Entonces, sí tendríamos que buscar alternativas mucho más creativas y mucho más poderosas, porque efectivamente, si no, la cosa viene muy negra. Bueno, gracias por alucinarnos. Gracias. Sí, efectivamente, hay... También tuve algún tiempo en donde estuve justamente analizando y estudiando derechos humanos. Los derechos humanos a mí se me hacían la cosa más absurda, porque tendría que ser una cuestión de lógica comunitaria normal. O sea, el respeto a la vida, el respeto a la tierra, el respeto al género, el respeto... O sea, todas esas cosas deberían de haber sido un hecho natural, por eso les decía que de repente parecería que estamos apostando por lo contrario. Pero hay una cuestión. La conciencia con ese C es percatarse. La conciencia solamente con C es todo este valor axiológico que todos nosotros tenemos, y que nosotros tenemos esta capacidad de ejercer en libertad, ¿no? Portarnos bien o portarnos mal. Sin embargo, dentro de todos los estudios, efectivamente, que se realizaron en el laboratorio y que yo seguí avanzando, hay uno que es importantísimo. De hecho, ya traemos desde hace mucho tiempo esta tendencia a poder, digamos, incluir en la gente para comprar. ¿Se acuerdan de todos estos mensajes subliminales de la publicidad? O sea, desde entonces traemos ahí un pleito ético entre psicología y justamente mercadotecnia, de decir hasta qué punto tú puedes entrar en este proceso subliminal, ¿no? Y es bien chistoso porque empiezas a hablar de Cancún y a los 10 minutos tus redes están mandándote viajes, ¿no? O sea, dices, rayos, qué mágico soy. Sin embargo, como bien lo dices, hay en términos justamente de tomar este proceso natural que nosotros tenemos, que es de nuestro cerebro, entrar en estas ventajas que le provee el ser autoobservable, entrar en un sistema justamente de entrenamiento que es posible, que genera nuevos neuroalgoritmos, que nos permiten justamente empezar a pensar, empezar a trabajar y a experimentar de forma neutral. Creo que en este proceso la palabra neutralidad es lo que justamente entra de primer nivel con todo lo que vino estudiando el doctor en un proceso de observar. Ya la parte de la autolusión que él empezaba justamente a desarrollar con la parte de la meditación autolusiva, lo que entraba en el proceso era de empezar a autoobservarnos. En este proceso de autoobservación y en esta inteligencia natural que nosotros tenemos, a partir de algo que Jacobo le dice procesador central, Freud le dijo inconsciente y todo lo demás, entablar justamente estos procesos naturales de inteligencia humana y en ese proceso justamente desarrollar lo que todavía no hemos dado permiso de desarrollar, que es entrar en este proceso de comunicación entre todos, que Jacobo le llamó comunicación directa, que yo ya he ido comprobando justamente en las observaciones que he realizado que sí existe y que no es exclusivo de las personas iluminadas, que es exclusivo de los sábatas godines, pero bien godines, de esos que estudian, trabajan y además pagan cuentas en el banco y se pelean con el lechero, que tienen esa capacidad de hacerlo. Lo he estado justamente observando y digamos el siguiente punto en nuestras investigaciones ya que conseguimos los equipos de electroencefalografía correctos para justamente saber cómo trabaja el sistema cerebral cuando entra en este proceso de comunicación. Les voy a dar un ejemplo de cómo sí ustedes lo tienen. Cuando ustedes tienen a alguien que quieren mucho, que aman mucho como un hijo, como una mamá, como una novia, cuando algo ocurre, ustedes abstrán información del medio. No saben cómo, ni cuándo, ni por qué, ni para qué, pero saben que ocurrió algo. Eso muy manoseado que le llamaba un sexto sentido y que se nos adjudicó a las mujeres como una debilidad, ahora resulta que no es una debilidad y que no es exclusivo de las mujeres, sino que lo tienen todos. Y que esta capacidad de abstraer información de este campo que Jacobo le llamaba campo sintérgico, que es parte de un campo cuántico que también ya está manoseada la palabra, para todo lo que hicieron cuántico, entramos en este proceso de comunicación. Y sí, efectivamente, en este proceso de comunicación nos podemos brincar justamente todos estos procesos que están inmersos. No es raro para nadie que lo que busquen otros seres humanos es controlar a la gente, controlarlo justamente en esta falta de conciencia futuro, como para decir, ok, los voy a controlar de aquí, a que cumpla 95 años, y después, ¿qué le dejó al mundo? Hasta para eso hay que tener como este nivel de inteligencia. Gracias. No sé, Gaby, este... Vamos, vamos... Ah, bueno, por allá hay una pregunta más. Y yo creo que ya vamos... Cerrando, Marín, cerrando, porque ya hace unos cuantos horas... Es que ya nos ha pasado que nos podemos quedar tres horas en las mesas redondas. Sí, adelante. Adelante, Silvio. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Yo, la verdad, desconocía muchas de las cosas de ciencia, porque no soy de ciencia, sino de políticas. Entonces, conozco más de lo que planteó el profesor Amílcar. Para hablar de esto también, voy a tener un montón de dudas y voy a investigar más sobre esos temas. Sobre el tema de derechos humanos, hay uno de los textos que más he estado revisando últimamente y de los conceptos sobre la educación que hablaron ustedes es el concepto que planteaba Ernesto Sábato, si me recuerdo, en la resistencia sobre tecnología. Él decía que en la sociedad contemporánea hay una especie de idolatría o de afición por la tecnología sin saber las bases tanto de ciencia y de tecnología. Y esto deriva, es un planteasado, también lo planteamos el señor que se llama Pablo Cráez, sobre la educación tecnocrática, en la que la educación desprecia el pensamiento crítico, la teoría para explicar la realidad, en favor de los conocimientos técnicos, para que nosotros podamos producir y ser obreros en tiempos de revolución industrial, hoy en día oficinistas, o otro tipo de labores para poder producir. Lo curioso aquí es que nosotros, como estudiantes, incluso tanto universitarios, incluso a tempranada, no solamente es una cohesión del propio mercado que nos obliga a desarrollar estas habilidades, sino que uno, siendo consciente de cómo se mueve el mercado, lo pide. Yo, de hecho, estudio aquí en políticas y en el momento en que empecé a darme cuenta que yo me tenía que titular y empecé a trabajar, dejé de ir a mis círculos de organización y demás y empecé a ir a círculos de foto y demás para cuestiones técnicas, para que me puedan pagar bien. La tema aquí es entonces que como uno se ve coercido, tú mismo solicitas que se te vaya el detrimento tu pensamiento crítico, la educación teórica, la explicación del mundo y te vas de lleno a la cuestión técnica, yo supongo que algo muy parecido va a ocurrir con el tema de Neurodink y todo este tema que tampoco conozco en mi profundidad. Y de hecho, a nivel personal, estaba pensando incluso en una situación personal, yo acabo de ver una vacante para otra cosa que no tenga que ver con mi carrera y lo que me ofrece es mucho mejor de lo que voy a ofrecer algún día en mi carrera. Yo creo que en este momento estaba pensando de forma cómica en mi cabeza que si estos cuates, todavía no es tan bueno, pero si estos cuates me pidieran meter un chip a mi cabeza, si empujaran un poquito más, o sea, me dieran un poco más, yo lo empezaré a contemplar. Que pongo este ejemplo, para poner otro ejemplo del binomio de libertad y seguridad, que es algo también muy vigente, como estamos padeciendo temas de seguridad, la propia gente a veces está pidiendo que sus libertades individuales sean violadas o sean coercidas con tal de garantizar seguridad. Algo parecido a lo que está pasando en El Salvador y peligrosamente empieza a desearse en otras partes de Latinoamérica. Yo pienso que es algo parecido con lo que ocurre con este tema de la tecnología, entonces orientado a eso, yo quería plantear la pregunta de cómo le hacemos para, no solamente exigir nuestros derechos, mencionaban que si uno no exige al Estado, el Estado no hace nada. Yo veo entonces que no solamente el Estado no hace nada, sino que la gente no exige, incluso nosotros le estamos pidiendo que se dé este desarrollo tecnológico, que nos den estas herramientas, que uno participe, y si te hace más competitivo entre el mercado, no solamente lo aceptas, sino que incluso tú quieres competir por tenerlo más. Y orientado a esa situación, yo la verdad desconocía mucho lo que planteaba, creo que, mi compañero sobre alternativas. Yo tengo una mirada más tradicionalista, y yo sí creo que tiene que ser el Estado, creo que sea por otras vías. Desconocía mucho los trabajos del doctor Grimberg. Entonces, yo estoy más en la corriente de pensar que sí tiene que ser el Estado, las instituciones, tenemos que hacer nosotros por vías no armadas necesariamente, pero sí a través de las instituciones. Lo que veo en este momento es que mi generación no solo no es consciente del tema de los derechos humanos que plantean, que creo que es el tema central de la conferencia. Entonces, encima queremos pasárnoslo por alto o atropellarnos con tal de poder competir laboralmente. Esa es mi pregunta y observación. Amiga. Sí, yo creo que la alternativa telepática todavía, digo, ojalá nos ganen y resuelvan el problema antes los telepatías, mediante telepatía, antes de que nosotros lo resolvamos mediante derechos humanos. Pero, mientras tanto, vamos a seguir nosotros haciendo, logrando estas exigencias a través de, pues necesitamos, pues sí, como dices, si nosotros no exigimos, si nosotros, de hecho, nos sometemos a esto, entonces el Estado menos va a hacer cosas. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es no solo buscar que el Estado se responsabilice y haga las cosas, desde el enfoque basado en derechos humanos, sino mediante la educación, la educación crítica, la discusión, la discusión, entender, tal vez, sí, o sea, explicar por qué no está bien someterte a que una empresa te ponga un chip, firmar algo que diga que una empresa te ponga un chip, pero también decir, ok, ¿cuál es? O sea, pero también entendernos a nosotros de por qué estaríamos dispuestos a que nos pongan un chip, por qué estaríamos dispuestos a perder lo más valioso que tenemos, ¿no? Nuestra soberanía neuronal, ¿por qué estaríamos dispuestos a eso? ¿Cuáles son las condiciones sociales en las que estamos viviendo, en las que perder lo más valioso parece, o sea, parece algo útil, algo que nos, o sea, que estamos valorando otra cosa más que eso, ¿no? Digo, no es un misterio que es lo que estamos valorando más, el dinero, porque necesitamos, porque tenemos necesidades, porque el sistema económico produce desigualdades y las desigualdades nos vuelven fáciles de explotar, fáciles de explotar en nuestro trabajo, fáciles de explotar en nuestra información, fáciles de explotar en nuestras neuronas, ¿no? Entender que lo que esa empresa haría poniéndote el chip sería extorsionándote, es el sistema extorsionándote para que les des acceso a lo más privado a tu ser, a tus recuerdos, a tu mente, a tu identidad. Entonces, creo que lo que podemos hacer es tratar de, pues, de darles espacio, ¿no? De reconocer que este espacio de crítica, de pensamiento crítico, de conocimiento, es un espacio que sí vale, que vale más que el dinero, que necesitamos, necesitamos revalorizarlo, necesitamos darnos estos espacios de pensamiento, de valorización, de decir, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué estos son nuestros valores? ¿Por qué nuestros valores parecen, nuestras acciones parecen ir en contra de nuestros valores? ¿No? Y crearnos estos espacios de crítica, de discusión, ¿no? Espacios como estos, pero no sólo en estos espacios tan institucionales, ¿no? Crear estos espacios fuera de las instituciones, de fuera del gobierno, crear nuestras propias instituciones educativas y de crítica, ¿no? como instituciones políticas. Entonces, la verdad es que es algo que, pues bueno, es una labor y una responsabilidad que tenemos todos, ¿no? De educarnos, de adoptar pensamiento crítico y de participar en la, en la, pues en la lucha cuando podamos hacer. Yo sólo quería hacer algo chiquito. Ok. O sea, yo dos cosas, uno porque creo que justo hay dos niveles, o sea, creo que no se pelean, o sea, creo que uno es el nivel justo institucional de las leyes y otro es el nivel de generar conciencia y comunidad a rat del suelo, ¿no? Y otra cosa es que, o sea, yo estoy de acuerdo que Neuralink a mí me parece una cosa, o sea, a mí Elon Musk me parece una aberración, pero, o sea, lo que está alrededor de Neuralink, que no se le ocurre a Elon Musk, o sea, que es, es toda una investigación de muy largo alcance, muy previa, que a la larga es tratar de que una persona que no camina pueda caminar. Entonces, o sea, creo que eso tampoco hay que perderlo de vista, o sea, muchas veces estas tecnologías que estoy completamente de acuerdo que violan un montón de principios bioéticos, ¿no? De justicia distributiva, qué sé yo, o sea, y tienen todo esto que ya hemos platicado hoy, pero también hay en lo que se llama dolor, hay en lo que se llama padecer, hay en lo que se llama enfermedad, y que muchas veces no solo por una cuestión económica, sino que también, pues, una persona que no puede caminar y de pronto te dicen que te van a poner un chipsito que te ayuda a caminar, o sea, sí es algo tentador, o sea, más allá del capitalismo salvaje en el que estamos, o sea, como que, y que creo que eso también ha sido mucho del poder que han tenido las neurociencias de alguna manera, ¿no? O sea, que sí resuelven problemas, resuelven padeceres, ¿no? O sea, y ese es el otro link que, bueno, ya no vamos a hablar de él, pero con la medicina y con todas estas cuestiones de quitar el dolor, ¿no? Yo puedo agregar algo. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo en esa parte, efectivamente soy muy crítica a todos los usos de la tecnología, ¿no? que tengan que ver con la violación de derechos humanos, pero es increíble, muchas de las cosas que se están planteando son fabulosas, en el Aleph, en el Festival del Aleph, no me acuerdo si fue hace unos dos años, mostraron el trabajo de una persona de la Universidad de Berkeley, donde justo estaban poniéndole un chip a las personas que estaban completamente discapacitadas, o sea, no se podían mover del cuello para abajo, sí les pusieron un chip y entonces, pues con ese chip podían mover brazos robóticos y tomar cosas o podían, una pianista, que eso fue impresionante, que no podían mover ninguna parte de su cuerpo, pues le dieron mano robóticas y pudo volver a tocar el piano nada más usando su cerebro, o sea, eso también nos da pues muchas posibilidades para el futuro y yo estoy absolutamente de acuerdo que la ciencia también nos ha dado y nos sigue dando posibilidades y gracias en gran parte a la ciencia de la que también somos muy críticos y críticas, sobre todo como filósofas de la ciencia o filósofos en general, pues gracias a eso en gran parte estamos aquí, ¿no? porque la gente por ejemplo en la época victoriana pues se moría a los 30 años, ¿no? entonces uno se enferma de algo después del otro puede tener en la época victoriana